Hola, 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 hola con todas mis chicas y mis chicos bellos cuponeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy, muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy como todos los sábados nos encontramos aquí fuera de la tienda de dólar general. Hoy les voy a compartir unas ideas de compras que ustedes pueden realizar el día de hoy, 16, sábado 16 de enero, esta oferta solamente se podrán realizar el día de hoy. Vamos a estar utilizando, ya saben, como todos los sábados, este cupón de aquí, degastas la cantidad de $25 dólares y te descuentan $5 dólares en tu compra. Por lo general les he venido haciendo compras solamente con cupones digitales. Déjenme saber aquí abajo en la cajita de, en los comentarios, si es que les gustaría que les traiga planes de compras también con cupones manufactureros. Yo sé que a muchas personas solamente les gusta venir a esta tienda porque se puede ocupar solo cupones digitales, pero en muchas ocasiones en el transcurso de la semana se les comparte un sinnúmero de ofertas ya utilizando esos cupones. Hay muchas personas que tienen más de una cuenta y pueden aprovechar las ofertas o los sinnúmeros de ofertas que tienen al transcurso de la semana. Pero hay personas que solamente tienen una cuenta y cuando se les comparte algún especial lo realizan y ya para este día de hoy, sábado, no tienen los cupones, pues ya se los gastaron. Recuerden que los digitales solo se pueden utilizar una sola vez. Entonces, no sé, déjenme saber ustedes aquí en los comentarios si es que quisieran ver ofertas con cupones manufactureros o nos mantenemos con los cupones digitales solamente aquí en la tienda de dólar general. Así que, pues bueno, sin más que decir, pónganse cómodos y vámonos a cuponear. Bueno, mis chicas, vamos a comenzar. Les tengo dos ideas diferentes de compras. Así que, pues bueno, vamos a comenzar aquí con la primera. La primera idea será agarrando lo que viene siendo estos productos de aquí de los sandpacks o los plyticks que son este... Bueno, aquí en esta tienda, pues como pueden ver, ya no hay de los que necesitamos pero son de los que cuestan 3 dólares con 25 centavos. La semana pasada, alguien me mandó una foto, no recuerdo bien su nombre. Había agarrado este de 36 y me dijo, no, Karen, no me salió la compra y pues me envió su recibo a mi Instagram que por ahí se me hace más fácil poder tener más contacto con ustedes. Si no me siguen aquí abajo en la caja de información está mi Instagram personal para que, pues, ustedes me puedan seguir. Hay dos diferentes, este de 3.25 y este de 7. El de 3.25 es de 14 unidades y el de 7 es de 36 unidades. Entonces, bueno, para esta oferta vamos a estar comprando el de 3 dólares 25 centavos de 14 unidades. Entonces, me voy a llevar este de aquí porque aquí en esta tienda no hay pero para que ustedes vean es igualita la caja pero solamente es de 14 unidades, ¿ok? Este, el siguiente producto que vamos a estar agarrando para esta compra va a ser estos productos de aquí de los Nivea. Estos productos de aquí de los Nivea que vienen siendo estos de aquí. Estos tienen un precio en especial 3 dólares con 65 centavos. Entonces, este va a ser otro producto que vamos a estar agregando a esta compra. Para esta transacción, este, vamos a estar añadiendo lo que viene siendo un producto de Crest. Estos productos de Crest están en el precio de 2 dólares. Si es que ustedes ven que en algún video yo les muestro un producto y ustedes por A o B razón desean agarrar otro de otro aroma, de otro sabor, de cualquier otra cosa, recuerden escanearlo con la tarjeta, con la aplicación para saber si el cupón se les va a aplicar con el aroma que ustedes están agarrando, pues, diferente, ¿ok? Bueno, vamos también a estar, este, agregando a esta compra unas vitaminas. Si ustedes ya usaron el cupón de las vitaminas, me parece que ya, no recuerdo si está disponible para imprimir, este, el cupón de las vitaminas, o, este, pueden utilizar el del manufacturero si aún está disponible, ¿ok? Vamos a agarrar unas vitaminas. Las vitaminas de Centrum están por el precio de 5 dólares. Vamos a estar agarrando y agregando una de estas vitaminas aquí. Y para completar esta compra, vamos a agregar estos paquetitos de aquí de los productos de los Kleenex. Entonces, hay varios productos que ustedes pueden agregar, pero, pues, aquí definitivamente nos vamos a ir por estos que son los más económicos, ¿ok? Vamos a estar agregando los Kleenex, que son, déjenme ver si son esos de aquí atrás, si son los que necesitamos. Ok, mis chicas, tuve que ir por mi banquito. Vamos a agregar cuatro de estos. Estos cuestan el precio de 1.50, por los cuatro se nos va a hacer un total a pagar de 6 dólares. Vamos a estar agregando a esta compra un producto de los Scott. Estos están por el precio de 5 dólares. Y también vamos a estar agregando a esta compra un producto de los de Cotonel, ¿ok? También están por el precio de 5 dólares. Entonces, visualmente, esta compra se vería de la siguiente manera. Ok, mis chicas, ahí está. Vamos a estar agregando lo que viene siendo cuatro productos de estos de los Kleenex. Por 1.50, los cuatro se nos hace un total de 6 dólares. Agregamos un Cotonel de 5, un Scott de 5 dólares. Vamos a agregar una pasta Crest por 2, unas vitaminas Centrum por el precio de 5 dólares. Unas toallitas o Tampax de estos, recuerden que son los de 14 unidades, por 3.25. Y los Nivea Body Lotion por este 3 dólares 65 centavos. Bueno, aquí tenemos una oferta que nos dicen los Scott, Cotonel y Kleenex. Gastas 15 y te descuentan 3 dólares. Entonces, esos 3 dólares nos afectarían al cupón de 25. Gastas 25 y te descuentan 5. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es sumar. 5 más 5, 10, más 6, 16, menos el descuento instantáneo, solo vamos a sumar 13 dólares. Entonces, 13 más 2, más 3, 65, más 3 dólares con 25 y más 5 dólares. Ahí, por todos esos cupones, productos, pero haber mencionado todos, se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 90 centavos. Entonces, ahí ya tenemos, pues, básicamente nuestra cuenta para que se nos descuente el de 5 off en 25. Bueno, entonces, aquí el primer cupón que vamos a estar descontando va a ser este cupón de aquí, de 5 dólares off en 25 en la compra de toda nuestra transacción. El siguiente cupón para los Nivea será este de 2 dólares. Para los Kleenex vamos a usar este cupón de 1 dólar en la compra de 4. Para los Cotonel vamos a usar este cupón de 1 dólar en la compra de 1, que viene siendo para esos de ahí. Para los Centrum usaremos este cupón de 4 dólares. Como les dije, si tienen ustedes el impreso o el manufacturero, que no sé si estará vigente hasta el día de hoy, pueden también utilizarlo ahí. Para los Kleenex o Tampax vamos a usar este cupón de 2 dólares. Y para los productos Scott, que son esos de ahí, vamos a usar un cupón de 1 dólar. Recuerden que también para esos Scott, si yo no me equivoco, también tenemos cupones manufactureros que llegaron en los inserts. Después de utilizar todos esos cupones y después del descuento de 5 en 25 por esta compra, vamos a pagar la cantidad de 8 dólares con 90 centavos. 8 dólares con 90 centavos. Déjenme por aquí. Voy a dividir. 8 dólares con 90 centavos dividido para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos. Nos queda cada producto por el precio de 89 centavos. Esta compra me encanta. Está bien facilita y pues obviamente solo con cupones digitales. Así que pues bueno, ahí les dejo esta opción de compra. Vamos a ver la siguiente opción. Bueno, para la segunda opción de compra, vamos a estar agregando los productos de las POIS. Bueno, estoy buscando. Aquí están. Vamos a agregar unas POIS por el precio de 5 dólares. Estas de aquí. Y también vamos a estar agregando unos MUXINE o MUXINE, 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 no sé. De estos productos de aquí necesitamos los de 5.50. Son parecidos a estos, pero son los de 5 dólares con 50 centavos. Como ven aquí en esta tienda en la que estoy no hay. Pero bueno, vamos a estar agregando uno. Ustedes solamente asegúrense de buscar el que cuesta 5 dólares con 50 centavos. Ok, ese es el que vamos a estar agregando a esta transacción también. Y vámonos para la sección esta de la comida. Bueno, estoy tratando de buscar unos palitos que son tipo estos de los Nutella. Les voy a dejar la foto por aquí por algún lado para que ustedes vean de cuáles les estoy hablando. Ok, porque si no los llego a encontrar físicamente, pues les voy a dejar por aquí la foto. ¿Listo? Entonces, bueno, de esos vamos a querer comprar la cantidad de 3. Esos están por el precio de 1 dólar. Entonces, en los 3 se nos va a hacer un total a pagar de 3 dólares. Bueno, mis chicas y mis chicos, aquí ya tengo la idea visual de lo que vendría siendo esta segunda compra. Sería comprando un producto de los de Cotonel por el precio de 5 dólares. Agregaríamos una pasta dental por el precio de 2 dólares. Unos Centrum por el precio de 5. Unos Moxine por el precio de... ¿Dónde estaba? Este... 5.50. Y los productos de las Poise por el precio de 5 dólares. Aquí vamos a estar agregando, como les digo, en una esquinita les va a aparecer esos Gifts to Go que son de Pinner Butter. Este... No los encontré, pero bueno, vamos a comprar la cantidad de 3. Por todos esos productos, antes de cupones, se nos hace un total a pagar de 25 dólares con 75 centavos. El primer cupón que vamos a usar va a ser este de 5 en 25. El siguiente cupón para los productos de los Cotonel será ese cupón de 1 dólar. Para el producto este de esos Gifts que les digo, se ven así. Ya lo vieron aquí en la imagen. Vamos a usar ese cupón de 50 centavos. Y también para esos, tenemos este cupón este de 2 dólares. Utilicen también este cupón para las personas que lo tengan. Es en la compra de 2, como estamos llevando 3. Vamos a usar uno de 50 para 1. Y este de 2 dólares para los 2. Para el siguiente producto que son los Mews. Y vamos a usar este cupón de 5 dólares. Para los Poise vamos a usar este cupón de 3 dólares. Y para los Centrum usaremos este cupón de 4 dólares. Para lo que vienen siendo los productos del Crest, usaremos este cupón de 2 dólares de aquí. Después de utilizar todos esos cupones por esta compra. Vamos a estar pagando la cantidad de 3 dólares con 25 centavos. Si es que ustedes solamente tienen el cupón de 50 centavos para estos, obviamente se pagará 5 dólares. Este 5 dólares con 5, 5, 5. Ya se me fue el avión. 5 dólares con 25 centavos. Pero si tienen los 2, el de 50 y el de 2 en la compra de 2, pagarán la cantidad de 3.25. Esta compra está buenísima. Ya que pues bueno, yo aquí quiero decir que vamos a pagar por el papel higiénico y lo demás nos queda gratis. Pero pues ustedes saben que estas cuestan 5, estas cuestan 5.50, estas cuestan 5. Esta compra realmente es fenomenal. Fenomenal si es que ustedes llegan a encontrar todos los productos, ¿ok? Entonces sería 3.25 dividido para 1, 2, 3, 4, 5 productos. 6, 7, 8 productos. Cada producto nos queda por el precio de 40 centavos. Así que pues pues excelente, excelente compra para poder aprovechar. Realmente me gusta bastante. Solamente pues vale esperar que se encuentren todos los productos. Si no, ustedes pueden acoplar la compra y cambiar un poquito también los productos que tenemos por aquí. Así que pues bueno. Y bueno mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les anuncie cada vez que hay nuevo contenido aquí en el canal. Y también te invito a que te suscribas a el canal Karen Life y al canal mío personal que es Karen Beltrán. Así es como me encuentras. Y pues bueno, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos. Adiós.